No voy a grabar porque todo lo que usted diga va a ser utilizado en su contra. Yo sé, yo sé eso. Bueno. Yo eso lo tengo claro. Hoy es 9 de marzo del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Horacio de Jesús Gómez y ya está en el mundo espiritual. Listo, Horacio. ¿Y llama a tu mamá cómo? Ana Patricia lo opera y está viva. Oiga, ella yo no sé si estudió medicina, pero a ella le hubiera quedado perfecto estudiar cirugía. ¿Por qué? Porque cuando la gente pregunte ¿quién es ella? Ana Patricia lo opera. Ah, lo opera, tal cual. Lo opera a usted, así es. Esa es, no es. Perfecto. Hubiera que aprovechar el nombre para estudiar cirugía. Pero claro, completamente. Listo. ¿Tú eres con quién? Yo vivo con mi esposo, que acabo de ir con él, y con mi hija de casi siete años, Luciana. Entonces, ¿no es hija de él? Claro. ¿Cómo que claro? Usted me dijo, vivo con mi esposo y con mi hija. Con nuestra hija, muy bien, muy bien. ¿Cómo llama tu esposo? Carlos Mario Valencia. El mero nombre, Carlos. Mario. Y nuestra hija, Luciana. ¿Cuántas años tienes, Luciana? Seis años y nueve meses, en mayo cumple siete. ¿Cuántas años tienes, Luciana? Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Maestro. Muchos miedos. Muchos miedos. Estoy dispuesta a cambiar mi inseguridad. ¿Mi? Empiece por quitarle el mi. No es que su cerebro interpreta eso como posesión, pertenencia. Inseguridad. La inseguridad. Como la falta. A veces siento que estoy como en un despropósito. Siento. Como ese sentimiento de que no, sí, como que no me ancla, no tengo como un propósito, no sé. ¿Cómo es encontrarme de nuevo? Quiero encontrarme de nuevo. Listo. La pena. Porque yo no soy una mujer tímida, pero sí siento que frente a muchas cosas tengo miedo, pues como pena, miedo, no sé. Lo puedo confundir. Sí, porque es que en España pena no es timidez. En España pena es una tristeza, alguien que murió, un empleo que perdió. Pero también una tristeza. Tengo como una tristeza muy profunda. Tristeza muy profunda. Entonces la sacamos. Tristeza muy profunda. Listo. ¿Qué más? No voy a liberarme. Yo siento que como hay muchas cosas de mi historia que todavía me tienen de pronto anclada. Hay cosas de mi historia que me tienen anclada. A mejorar mucho la relación conmigo, con mi pareja. Con mi hija. Eso sí. Ojo, a Luciana no me la toca. Con nuestra hija. No, 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 no. Pero no me la toca. ¿Cómo así que problemas con nuestra hija? No, no, no. Hágale a Calomario lo que quiera, pero a Luciana me la deja quieta. Cierto, es verdad. Listo. Entonces, dificultades con mi pareja. Listo. Hay donde Luciana me cuente que usted la está tratando mal. No, no, yo. Yo no. Yo soy una maravillosa mamá y trato de estar ahí mucho para ella, pero sin duda se terminan trasladando muchas cosas mías en este acompañar de su vida. No, bueno. Y es lo que trato de procurar al máximo, de no comprometer mi historia con la de ella. Eso. 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 Yo estoy pendiente. Eso. Eso. Yo estoy pendiente con Luciana. Yo le pregunto. Mucho temor. Yo siempre estoy pensando alrededor de la necesidad. No alrededor de lo que quiero, no alrededor de lo que quiero, ni de lo que me hace feliz, sino como alrededor de que nunca me haga falta nada de la necesidad para mí. O sea, para mí el tema del dinero, no sé, hay algo ahí que tengo que sanar, que tengo que revisar. Y mi relación con mi empresa, pues como con Liso Expert, hay veces me da miedo, hay veces quisiera tirar como todo a la borda, mi relación con las personas. Yo siento que yo me cargo mucho como las necesidades de los otros y hay veces el gestionar como sus dificultades y sus necesidades, se me está haciendo una carga muy fuerte y hay veces me compromete como en mi estabilidad de continuar con mi empresa. No sé, es algo muy raro, no sé, es como la relación como con la empresa. Y yo siento también, maestro, que me cuesta mucho, no sé, a mí, yo tengo como un gran tenomor de generar como vínculos estrechos con la gente. O sea, yo soy muy querida, yo soy muy amable, digamos que toda conversación puede iniciar por mí, yo soy una muy buena conversadora, pero en el vínculo estrecho, no, yo me distancio, me alejo. Sí, 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 es como, me cuesta mucho establecer como relaciones estrechas con la gente, siempre como que me antepongo una coraza, sí, no sé, pudiera, sí, es como soy, sí, como muy volátil y muy volúble, como en ese sentido, en la relación como con la gente. ¿Y eso lo quiere cambiar? Sí. Muy bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Como que quiero cambiar toda mi vida. No, no, tampoco, imposible. Los 40 que ya se fueron, ya se fueron, no, no tiene reversa. Mejor dicho, tiene más reversa un avión en el aire. Así es, así es. Bueno, no, vamos a hablar de los 50 que vienen de aquí en adelante. Así es. Ya, yo creo que ya, maestro. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá y mi abuela. ¿Cómo llama la abuela? Luz Velázquez. Un momentico que no entendí lo de Luz Velázquez. Abrele porque no la entendió. Porque su mamá es Gómez. Lopera. Es su mamá Lopera. Su papá es Gómez. Sí, y mi abuela es Luz Velázquez de Lopera. Ah, ahora sí. Abuela materna. Ya sí. Listo. Sí, porque es que los Velázquez aquí en Medellín no es que seamos muchos. Yo también soy Velázquez. Entonces quería saber más o menos por dónde iba el agua al molino. Ah. ¿Aló? Se quedó congelada, Sandra. Le entró una llamada, Sandra. Sandra. Hola. Hola, ya descongeló. Se había quedado quieta. A lo mejor fue que te entró una llamada. Listo. Si entra la llamada, no las contestes. Ahí está entrando otra vez la llamada. Esperemos a que cuelguen. Esperemos a que cuelguen. Sí, tú también estás congelada. Sí. 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 Sí, se cortó la llamada. Estaba buscándola. Ya, ya sí lo veo. Ya sí lo escucho. Listo. Ahora sí fue que se cortó la llamada. ¿Estás hablando por el celular o por el computador? No. Se cortó otra vez. Maestro. Sí, se cortó la llamada. ¿Estás hablando por el celular o por el computador? Nada. Lo cogí para decirle que no lo estaba viendo. Ah, bueno. Que lo estaba congelado. Vamos a mirar otra vez. Ahora no, no vuelva a congelar. Vuelvo a ajustar otra vez la imagen. Sí, señor. Y pongo a grabar. Está. Listo. Bueno, estamos otra vez grabando y vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar. Va a poner el computador ahí. Siendo ahora así de lado. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio preparatorio, comprobatorio, que ya conoces. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida. Piensa en un momento cualquiera. Niña o grande, triste o con miedo, tu papá o la abuelita Luz. Piensa en un momento cualquiera de tu vida. Y me lo dices. Uno. Uno. Piensa en algo de tu vida. Siéntelo. Uno. Dos. Puede ser un temor o una tristeza. Tres. Vivéncialo. Y recuérdalo. Cuatro. ¿Si era de día o de noche? Cuatro. Tres. ¿Con quién estabas? Me veo en la clínica cuando mi papá ya estaba en sus últimos días para morir. Muy bien. Aprovecha esos momentos para platicar, para hablar con él, si puedes. Gracias. 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 mujeres y hombres han tratado de ser profesionales. e Play de suerte y admiración a suerte y congarse la etiqueta y suerte y suerte. Lo guerrera, lo luchadora, ¿qué ha sido? Pero es muy negativo. Ah, no, eso hay que cambiarlo. Es que ya ni siquiera en fotografías se utilizan los negativos. Eso ya está obsoleto. Ya usted sabe que todas las fotografías, todas las cámaras son digitales. Todavía se usan radiografías negativas en las radiografías pulmonares o de riñón. Pero en radiografías. No las han hecho todavía en colores. Pero lo que es pensamientos negativos ya están obsoletos. Ya tu hija puede tener pensamientos digitales. Entonces le retiras eso. Si gasta la misma energía mental pensando negativamente que positivamente. Entonces, ¿para qué voy a pensar como perdedora? Como fracasada, si puedo pensar como campeona ganadora. Es cuestión de pensamientos. Entonces le retiras el negativismo, el pesimismo y los pensamientos negativos a tu hija. O le hagas un poquito para que haga un llavero de recuerdo. Si quiere déjele un poquito para que haga un llaverito de recuerdo. O si no, le retira todo eso. Todo, 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 todo. Que cuento llaveritos. Y en el espacio donde estaban los pensamientos negativos, ahora colócale pensamientos positivos. Pues, como los mexicanos, los mexicanos nos dan ejemplo. Los mexicanos no utilizan el NEC para nada. Y utilizan es el POS. POS hágale, POS órale, positivo. Entonces, colócale también pensamientos POS a tu hija. POS hágale. POS hágale. Que quede bien POS. POS IBLE. ¿Cómo está quedando? Mejor. No es que mire la diferencia. Entre un NEC, que era lo que tu hija tenía, y un POS, el día y la noche. Sí. ¿Ya la convertiste a POS? Todo, todo, todo POS. POS IBLE. POS ITIVA. POS ANDERLE. Cuando esté lista, me dices. Colócale pensamientos digitales. Que quede moderna. Que quede moderna. Ahora, Horacio, sigue examinando a tu hija linda e inteligente a ver si encuentras otro miedo. Tengo miedo a la soledad. Y esta, no hay triste. Pero, la soledad es de lo más fácil de solucionar. Se soluciona con compañía. En el diccionario español de la Real Academia, la lengua dice que mientras una persona esté acompañada, no está sola. Y yo veo que ahí está Luciana. Veo que bien o mal está Carlos Mario. Me imagino, Horacio, que tú también estás con tu hija, ¿o no? Sí. Ah, no, no. Su hija lo que tiene es un batallón. Que la acompaña. Conclusión, por mucho que patalee tu hija, ya en esta vida no puede alegar que está sola. Y entre pocos años van a comenzar a llegar los nietos. Abuelita, me lleva al parque. Abuelita, me va a un helado. Abuelita, me puede columpio. Abuelita, me lleva a cine. Conclusión, ya no apliquen esta vida para lo de la soledad. Puede que en una vida pasada sí, pero en esta ya no. Entonces, le dejas el sentimiento o lo retiras a Horacio? Tiene mucho miedo que lo lastimen. Ah, no, es que esté en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra lastiman. O con una guerra en Ucrania por los rusos. O con un tormento en la cruz. O con unos azotes en la época de la esclavitud. No, es que estamos en el planeta Tierra y esto es lo que llaman en religión un valle de lágrimas. No, más bien, póngale una coraza protectora a su hija de tal manera que cuando la lastimen sane rápido. Pero que la van a lastimar, la van a lastimar. Es que no estamos en el paraíso terrenal. Entonces, explícale eso a tu hija. Que no esté esperando vivir una vida sin que la lastimen. Eso no existe en el planeta Tierra. Y el que no lastima, da lástima. ¿Ya lo explicaste? ¿Qué otra cosa le producía miedo a tu hija linda e inteligente? Fracasar, no hacer lo que, no encontrar lo que ella quiere, es talentosa. Pero, ¿qué es fracasar? Para una persona talentosa, no existe. El fracaso son oportunidades de cambio, oportunidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que hacen personas talentosas en un laboratorio? Experimentos. Y si ninguno del experimento funciona, estas personas talentosas dicen, maravilloso, ya encontramos 100 maneras de no hacer el producto. Y si uno les funciona, dicen, maravilloso, ya conocemos una manera de hacer el producto. Pero las personas talentosas no desperdician oportunidad para aprender, para talentear más el talento. Entonces, explícale eso también a tu hija. Es que ni siquiera para los costeños colombianos. El fracaso no existe. Usted sabe que los costeños recortan las palabras. Ellos, un golpe con una piedra lo llaman una pedrada. Un golpe con un palo lo llaman un palazo. Pero un golpe con un frasco, ellos lo llaman fracaso. Porque como ellos no dicen frasco, ellos dicen fraco. Entonces, para ellos un golpe con un fraco es un fracaso. Entonces, explícale eso a tu hija. Ella es talentosa y lo entiende. No existe el fracaso. Son oportunidades de aprendizaje y de cambio. ¿Ya se lo explicaste? ¿Qué otra cosa le producirá miedo a tu hija linda e inteligente? La escasez de estar en apuros económicos. Que no le... Usted no sabe que la escasez es el incentivo mayor que tiene la creatividad. Cuando hay escasez de algo, las mentes piensan en cómo resolver la situación. Y ahí es cuando vienen los inventos. En cambio, cuando hay abundancia, la gente no cultiva, la gente no cosecha, la gente no trabaja, no produce. Hay abundancia. Se echan a dormir. Se echan a dormir. ¿Quiénes fundaron a Coltejer? Unas personas que vieron que había escasez de telas. Y empezaron a hacer de a poquitos y a vender de puerta en puerta. ¿Quiénes fundaron a Telsa? Los Rabinovich. Igual. Vieron que había escasez de ruanas. Y empezaron a hacerlas. En cambio, cuando hay de todo. Ah, no. ¿Yo qué voy a hacer de eso? Eso ya hay. Ah, no. Eso no. ¿Ves que eso también hay mucho? Y al final, se adormece, se atrofia la creatividad. Entonces, explícale también, no es tuya. Que aproveche la escasez para crear, hacer, renovar. ¿Y dónde trajo tu hija ese sentimiento? ¿De la vida actual o alguna vida anterior? Yo creo que un poco de esta, pero otro poco de otro lugar. Pues vamos a ese lugar, Horacio. A ver qué le sucedió a tu hija. Vamos a esa vida anterior. ¿Qué pasa? Observar si allí era asombro, mujer. ¿Qué pasa? Joven o viejo. Un desierto o zona de montañas. Un desierto o zona de montañas. Si era de día o de noche. Estaba solo o con alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? No, ahorita solo me dio un niño. ¿Un niño? No veo claramente como el contexto, pero veo como una acera medio empedrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está solo? ¿Está solo? Tiene por ahí nueve años. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Pues ahora en principio se me vino un nombre en la cabeza, pero no sé qué tan... No importa. Mateo. Mateo. ¿Qué nacionalidad tiene el Mateo? No sé. ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy empleando? Que no lo logró ir a hablar. Ok. Entonces avanza un poquito en el tiempo, Mateo. Y observa dónde te encuentras. ¿Tu familia es pobre o rica? Pobre. Familia pobre. ¿Cómo está el vestido, Mateo? ¿Cómo está el vestido, Mateo? ¿Cómo está el vestido, Mateo? ¿Cómo está el vestido? Se pica el cuello y botones, ¿cómo veis? Una bermuda, ¿cómo veis? en los zapaticos ¿cómo es la casa en la que vives, Mateo? no, no veo como nada, es como si estuviera en una caca, como en un entorno muy rural es algo rural, campesino ahora, Mateo, avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo me siento el sol siempre lo veo como en la calle lo veo en este mismo momento como acurrucado como en un rinconcito con miedo como muy desorientadito ¿la gente que pasa te trata bien? ¿o te ignoran? sí, pues no veo gente yo creo que no, muy desapercibido muy bien entonces, Mateo, ¿no has ido a la escuela? no, no veo Mateo ahora, Mateo, avanza un poco más en el tiempo no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no con claridad ¿tu salud es buena? ¿ah? ¿ah? ¿es buena tu salud, Mateo? sí ¿y qué sucedió con tu familia? que no la veo ¿vives en la calle? no sé, no, no me logro ver entonces, siéntelo si no lo logras ver ¿te sientes solo? no ¿quisieras que alguien te dé un abrazo? Sandra, envíale un abrazo espiritual a Mateo abrázalo barba abrázalo abrazalo abrázalo 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 Ahora Mateo, avanza más en esa vida a cuando ya seas más grande Veo como, no sé qué hace Como una carreta, como, ¿qué es eso? Bueno, pues como, llevando, pero a Eno, no sé Sí, parece que llevo Eno En el campo, como, sí, llevando eso De un lado a otro Pero siempre lo llevo solo ¿Alguna vez te has enamorado, Mateo? No Muy bien ¿Cuándo tienes hambre, la gente te ha comido? De pronto, sí, me veo comiendo algo sentado Pero no tengo claro Ahora Mateo, entonces, vamos hasta el final ya de esa vida Observa cómo muere allí tu cuerpo A lo mejor No sé ¿Mueres joven o viejo? No, joven ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Esto Desde esa dimensión en la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar en la vida actual a Sandra Milena? O sea, algo así como Como que no se estrese que Eso Algo así Que murió paralizado, algo así Listo Morí paralizado Entonces, graba eso en la mente a Sandra Entonces, graba eso en la mente a Sandra Y observa Si lo tuyo era la tristeza profunda Muy profunda Que tenía Sandra Creo que de ahí nace Como esa Desorientación Esa es Entonces se la retiras Cierras el ciclo de tu vida Para que eso no nazca más En Sandra Porque en realidad ella está muy orientada Es inteligente Es profesional Es madre de familia Honor dado A muy pocas mujeres Entonces Entonces, graba eso a Sandra Y transfierele mucha seguridad Mucha confianza Que se sienta orgullosa De ella misma Más Que sea la Sandra más segura, más positiva, más optimista, más feliz, más feliz incluso que una lombriz. Que ella se sienta a partir de hoy una super Sandra y retira la tristeza profunda que tenía, ya no la necesita y donde estaba tristeza profunda ahora le colocas una alegría profunda, semiprofunda y superficial. Y otra cosa, Mateo. ¿A Sandra le gusta cantar? Sí. ¿Qué música le gusta a Sandra? De todo. Entonces, Mateo, que Sandra nos cante una canción bien feliz, de mucha alegría. Si se la sabe, o da a la alegría de Beethoven. O cualquiera otra. Entonces, con ustedes ahora, la famosa, la estrella, Sandra, que interpretará para ustedes la siguiente canción. ¿Cuál vas a interpretar? Me da pena. Esa canción debe ser de Olimpo Cárdenas. Me da pena. Yo pienso que es de Olimpo Cárdenas. No, otra distinta. Porque la canción esa me da pena es, mi apena, que infiel te portaste, solo me dejaste, y hoy no tengo a nadie, mi apena. No, esa no. Cante otra distinta. A ver una más alegre. Casi no me sé letras de canción. Ah, pues sí. Y hay otros que no interesa la letra, aunque sea con números. Hágale. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Ah, ese es de Beethoven, Oda a la alegría. Vas muy bien. Continúa, que Beethoven está muy atento a lo que tú estás cantando. ¿Y por qué te emocionó cantar esa canción? ¿Y por qué? Si esa la compuso Beethoven con mucho cariño. ¿Y por qué? Otra vez para ustedes, Oda a la alegría, fue que la artista se emocionó. Ahora para ustedes otra vez, en la voz de la famosa Sandra, Oda a la alegría. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Ya el canto alegre que me espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo son. En que los hombres volverán a ser hermanos. No, Beethoven se emocionó. Mateo, ¿cómo te pareció? Hermosa. Hermosa. En la voz de esa buena moza. Entonces, que te cante otra, ¿o es suficiente, Mateo? Ya, por ahora. Yo pienso que sí, Mateo. Lo importante es que Sandra se sienta súper feliz, súper cantante. Observa si la alegría ahora llena ese espacio que antes ocupaba la tristeza. ¿Cómo la ves, Mateo? ¿Cómo la ves, Mateo? que quiere recargarse felicidad entonces recárgala cárgala y la vuelves a cargar y eso se llama recarga entonces cárgala de energía que sea la Sandra más energizada de todas las milenas cárgale todas las células y sigue buscando Mateo a ver si encuentras algún otro miedo miedo a que su relación de pareja no funcione como no va a funcionar hace un poco más de ocho años un hombre vio a una hermosa mujer y dijo esta chamaquita es para mí ella lo miró y sintió un flechazo de cupido y resolvieron formar juntos su familia y ya comenzaron ya tiene el primer retoño y ya dentro de poco empiezan a llegar los nietos o sea que eso ya está hecho ya eso es un hecho consumado entonces le retira ese miedo se lo retiras ese miedo o le das un poquito si quieres déjale un poquito de recuerdo o se lo retira todo ¿qué vas a hacer? una retirada del miedo yo pienso que también todo que cuente poquitos y además un miedo viejo que fuera un miedo nuevo para estrenar uno dice pues sí es que es nuevo no pero cual nuevo eso es viejo retírale eso si es que mañana quiere un nuevo le conseguimos uno nuevo para estrenar listo lo retiraste que no quede nada que no quede nada de miedo retíralo todo ya lo retiraste ¿qué otro miedo tenía esta belleza inteligente? ella creía que lo había superado pero los contextos sociales donde se está encontrando con el licor o donde ve a personas tomando la descomponen mucho la con toda razón ahí no le podemos decir a ella que no usted y yo sabemos que ella tiene razón es que el licor a las personas que no tomamos no nos gusta eso porque nos parece una tontería regalarles dinero a la fábrica de licores que tiene bastante dinero para que nos den un agua que nos enferma que nos produce lo que llaman guayabo aquí en Colombia otro lugar se llama distinto resaca y además tenemos que pagar por eso a una compañía que tiene mucho dinero no 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 ahí Sandra tiene razón entonces cuando se encuentra con amigos que están tomando o su esposo toma ella siente como mucho dolor mucha angustia como ganas de salir de ahí yo también yo también bailo de la razón quien va a querer estar con borrachos uno con borracho otro borracho porque los borrachos entre sí se abrazan y se dicen te quiero mucho ya sea hasta se vomitan uno encima de otro no no yo estoy de acuerdo con ella le da miedo que a través de esos momentos haya infidelidad pero infidelidad de quien de un borracho del esposo y es que el esposo es santo tomás de aquí no o san carlos veintiocho porque hay como san carlos veintisiete antes de él no él es un ser humano de carne y hueso que tiene sentimientos como le vamos a quitar los sentimientos al esposo y para ser infiel quien dijo que tenía que ser borracho el que quiere ser infiel lo hace de una manera o lo hace de la otra y yo pregunto a quien escogió Mario hace muchos años más de ocho para ser su compañera para ser la madre de su hija en ese momento había muchas mujeres para escoger yo recuerdo que decían que había siete mujeres por cada hombre o sea que había muchas para escoger y entre todas las mujeres él escogió a la mejor no le digo a quien escogió porque es una adivinanza que le voy a poner y le doy tres oportunidades a ver si adivina entre todas las mujeres entre todas las mejores a quien escogió tiene tres chances de adivinar ya adivinó la primera entonces cuál es el problema que siga mirando a otras mujeres claro es que a él no le gustan los hombres a él le gustan más las mujeres o usted prefiere que él mire hombres qué sucedió cuando en algún momento que Sandra duda de Carlos no sé si no lo saben entonces por qué lo juzga mucha inseguridad destapa una inseguridad no sé si era por mi papá no sé ah bueno vamos allá vamos a ese momento en el que se originó esa inseguridad tu mente profunda lo sabe porque mi abuelo decía ladrón juzga por su condición uno tiende a juzgar a los demás es por lo que uno mismo ve en uno Horacio ayúna aclarar esto tú eras mujeriego ¿era qué? ¿mujeriego? sí ¿y tu hija se dio cuenta de eso? entonces le pides perdón porque eso estaba marcando eso estaba afectando a tu hija mira todo lo que le afectaste estaba juzgando su propio matrimonio por lo que vio en el tuyo entonces ¿qué hacemos Horacio? ¿le pides perdón? sí pídale le pides perdón a su hija linda ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone la infidelidad que tuve con la mamá esa ella tuvo mucho carácter conmigo pues aproveche este momento de comunicación para que sane eso con su hija ella no le tocó fácil ella tuvo que ser adulta muy rápido pero vamos a ponerle una penitencia a eso se me ocurren cinco abrazos y eso que te pensaba poner diez ¿estás de acuerdo en cinco abrazos de penitencia? entonces ¿negociamos en cinco? ¿o le da diez? bueno decidase rápido antes de que yo aumente a quince ¿cuántos le vas a dar de penitencia a tu hija por eso? bueno debe pues mucho mientras yo tomo café los que alcance a darle mientras digo listo ya pare pero abrazos que valgan la pena no abracitos abracitos de a cualquiera no no abrazos cariñosos de oso listo pare ella ¿qué más quiere que tu hija linda te perdone? haberla desprotegido tanto en tantos momentos penitencia ¿cuántos abrazos ofreces? no no denle tres pero bien dadas porque tampoco es para que ya no estuve el tiempo abrazando a su hija denle tres ¿qué más quieres que te perdone? las dificultades económicas que tuvo que pasar por por yo no haber sido un hombre organizado por no haberle comunicado mis asuntos por haber derrochado tanto dinero por haberle dado tanto dinero a la fábrica de licores y ahí tienes razón penitencia ¿cuánto ofreces? no denle cinco bien dados y dime la verdad Horacio en esas infidelidades si encontraste una mujer más bonita y más buena que Ana Patricia o sea que botaste corriente entonces pídale perdón también a su hija por haber botado corriente ¿qué más quieres que ella te perdone? que le haya tocado tan solo como sola la vida no, pero ya afortunadamente consiguió compañía ya empezó a armar su familia ¿cómo te parece tu nieta Luciana? hermoso dígaselo ella fue mandada por el cielo entonces dígale a su hija que se sienta muy orgullosa ¿qué pasa de eso? ella sabe no, bueno entonces que se llene de alegría a partir de hoy ya que lo sabe ¿le quiere decir algo más a tu hija? no no bueno entonces me despido porque va a continuar con ella ahora Sandra perdones a tu esposo por haberse tomado a veces unos aguardientes de más sí perdónalo ¿qué más le quieres perdonar a ese es un pambico? le quiero perdonar como son momentos de tanta rabia con nosotros ¿pero estaba borracho? no no cuando él es borracho no ¿y por qué estaba enojado si estaba en sano juicio? no 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 me gusta sentirlo así ¿y por qué estaba? me da miedo ¿y por qué estaba así? yo creo que a él de cierta manera le gusta tomar yo soy yo la que no la que no lo permite eso es lo que yo estaba preguntando ¿estaba tomada? no él nunca nos ha tratado mal cuando estaba borracho siempre es cuando no normal en su vida normal cuando está pretomado o sea antes de estar tomado sí siempre como en su vida normal se mantiene muy mal ¿todos lo perdonamos? ¿por dañárselo el genio cuando está pretomado? sí entonces perdónalo ¿qué más le quieres perdonar? a ese es un pambico que hay veces como como si no me tuviera confianza no 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 nunca conmigo me oculta información vamos a hacer algo vamos a hacer algo imagina dos pantallas grandes como de televisor grandes en la de la izquierda coloca a la Sandra de antes y usted sabe cómo es la Sandra de antes y en la pantalla de la derecha coloca a la nueva Sandra sexy sensual romántica cariñosa coqueta paciente tolerante comprensiva y ahora imagina que llega Horacio y entra a la primera pantalla la de la izquierda y observa qué sucede y ahora vámonos para la otra pantalla la de la derecha donde está la Sandra coqueta sexy sensual romántica cariñosa tierna dulce paciente tolerante y entra Carlos Mario observa observa qué sucede estuvo estuvo igual en las dos pantallas estuvo qué igual en ambas pantallas no evidentemente que no estuvo igual estuvo diferente de las dos cuartes justo más la de la derecha la de la derecha Muy bien ¿Te das cuenta de la diferencia tan enorme? Entonces ahora Ya tú programaste ¿Cuál de las dos, Sandra, vas a hacer a partir de hoy? La de la derecha Sí Entonces ahora sí, disfruta siendo La Sandra de la derecha Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva Sexy, sensual, romántica, coqueta Conquistadora ¿Hay algo más que quieras cambiar Para esos 50 años que comienzas? No Muy bien Yo también pienso que sí Bueno, Horacio Hazle una última revisión Hazle una última revisión a tu nueva hija Sexy, romántica, sensual, coqueta, cariñosa Paciente, tolerante Y observa si ya está lista para regresar Sí, ya Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz Con pensamientos digitales Sí Sí Oyes Entonces procede a despertar a tu hija con pensamientos digitales a partir de hoy Bien feliz La Sandra más contenta de todas las milenas ¿Qué son los suspiros? Muchos suspiros, ¿cierto? Sí, un poquito No muchos tampoco, pero sí Bueno, ¿y cómo te sientes? Mucho mejor, maestro Muchas gracias ¿Qué sensación tienes? Estoy tranquila Tranquila Sí, tranquila Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cantantes, ¿sí o no? Te hago la pregunta ¿Cuál? Yo a todas las cantantes les pregunto que si permiten compartir la experiencia Sí, claro Bueno, entonces voy a suspender la grabación Para explicarte cómo la puedes ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!